Buenos días, buenos días hermoso grupo, para mí es un placer estar aquí apoyándonos unas a otras y hoy tengo, bueno para mí es un honor realmente dar este tema que es la oportunidad de negocios y primeros pasos, no lo he hecho nunca así que hacerlo fue un entrenamiento para mí y lo que me gusta de esto es que cuando me lanzo aprendo y cuando aprendo lo puedo compartir no solamente con ustedes sino también con mis chicas, así que quien no lo haya hecho láncese y hágalo porque no saben lo que quieren aprender yo soy Jimena Borrero, mi grupo lo hemos llamado el grupo Rino por si acaso ven por ahí grupo Rino que es, es este grupo y por qué nos llamamos el grupo Rino, porque los rinocerontes son fuertes por fuera, son valientes, no los para nadie y a este grupo no lo va a parar nadie entonces esta va a ser nuestra presentación de hoy y ¿dónde está mi cursor aquí? vamos a empezar si Dios quiere voy a demorarme 30 minutos, máximo 40 y voy a cortar sea lo que sea la oportunidad de Jus, cuando tú te conviertes en un consultor o una consultora independiente tú entras a Jus por varias razones una porque quieres ahorrarte en los productos que vas a comprar es casi siempre una de las primeras opciones que vienes y preguntas no, es que quiero ahorrarme unos pesos en los productos perfecto muchas veces porque quieres hacer un dinero extra para tu casa y es perfecto vas a ir a, siempre vas a tener un descuento en los productos cuando los compras segundo, vas a ganar productos gratis cuando ganas productos gratis como consultor o independiente de la compañía cuando tú haces tus propios spas siempre vas a tener productos gratis y en muchas de las promociones de la compañía tú llevas un producto gratis en los descuentos que se hacen tener unos muy buenos ingresos dependiendo del tiempo que tú inviertas es como todo trabajo si tú así tocas la puerta de una, de cualquier parte de cualquier empleo que tú quieras trabajar y te dicen, y es lo que yo le digo muchas veces a quien viene y me dice que quiere trabajar en Jus y cuánto me gano cuánto te ganas, lo que tú te quieras ganar si yo voy a pedir un trabajo a una gran empresa voy a decir un nombre X, no sé Starbucks, por decir un nombre que todas conozcamos y yo quiero ser una ejecutiva de Starbucks ah, sí, sí, sí tenemos este puesto y cuánto me van a pagar no, pues, cuánto te quieres ganar y yo voy a contestar, no, yo me quiero ganar 5 mil dólares al mes ah, sí, sí tenemos esa posición para usted tiene que trabajar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde no, lo siento, eso es demasiado para mí yo no puedo trabajar ok, señora Jimena cuánto está disponible a trabajar yo puedo trabajar lunes, miércoles y viernes de 8 a 3 de la tarde tenemos ese puesto para usted pero se va a ganar 2 mil dólares ay, no, pero cómo me va a pagar solamente 2 mil dólares es lo mismo, aquí tú ganas dependiendo de lo que tú quieras disfrutas de oportunidades para viajes de incentivos lo que conoces y lo que disfrutas es incalculable hemos hecho cruceros hemos viajado por el país las conferencias son maravillosas así que disfrutas con Juz por todos lados pero realmente ¿quién es Juz? Juz es una compañía suiza que hoy en día está cumpliendo 90 años este es nuestro nuevo logo si lo ven aquí se ve hermosísimo estamos cumpliendo 90 años esto quiere decir que no es una compañía que nació ayer esto quiere decir que es una compañía que tiene una trayectoria que tiene un bagaje que te da a ti un soporte aparte de esto es una compañía suiza obviamente está en Basenhausen que está en Suiza y su misión ¿cuál es la misión? nuestra misión es la de llevar los efectos benéficos de la naturaleza a millones de hogares dentro de una organización pujante comprometida y plena de oportunidades de desarrollo profesional y personal o sea aquí esto es una profesión tú te desarrollas como una consultora como una líder como una directora donde tú quieras llegar no solamente eso es juice ustedes saben que Suiza es reconocida mundialmente porque los productos suizos son de calidad ¿cierto? y ganarse el premio de calidad no es fácil de Suiza vienen los mejores helados los mejores relojes los mejores chocolates las mejores vacas lecheras están en Suiza y el año pasado juice se ganó el premio a la satisfacción al cliente y a la marca y calidad Suiza o sea estos productos no son los productos que ustedes consiguen en la tienda no es el producto que consiguen en el supermercado no es el producto del Dollar Store no es un producto cualquiera cuando tú tomas un producto juice en tus manos puedes tener la garantía de que ese producto va a funcionar y aparte de eso ¿de dónde provienen los productos juice? vienen de los aceites esenciales de los extractos de las plantas se funcionan los aceites y los extractos y en una sinergia perfecta son fórmulas no es cualquier cosa que ponga aquí ponga ya no son fórmulas galénicas que vienen de tiempos atrás o sea ellos vienen trabajando hace 90 años hace 93 años se descubrió la aromaterapia bueno no se descubrió la aromaterapia la aromaterapia viene de cientos de años atrás pero hace 93 años fue realmente quien gatefoset descubre y le da el nombre de aromaterapia por la lavanda ¿cierto? y hace 90 años juice está creando productos entonces imagínense este concepto y desde hace 90 años ellos hacen estas fórmulas galénicas con los aceites esenciales con los extractos para que tengan un efecto en nuestro cuerpo para que se puedan penetrar en nuestro cuerpo de una forma perfecta y así tengan un efecto inmediato a nivel físico emocional y dermocosmético esto es juice ellos siguen trabajando no paran día a día o arreglan o mejoran o complementan estas fórmulas voy a apagar mi teléfono porque está haciendo cuidado entonces eso es juice por eso yo prefiero pertenecer a juice que a otras compañías ¿cómo puedes entrar a la compañía? ¿cómo puedes iniciarte en juice? hay dos sets de inicios el set de inicio de negocios esenciales que tiene un costo de 100 dólares que lo tenemos aquí que viene con la crema de negro el eucasol el kit de esencial 3 y la crema de manos tiene un estuchecito para que pongas todos tus productos tiene las muestras del rostro y tiene papelería o tiene el kit de negocios para hacer spa que es un kit mucho más grande que viene la crema de manos la crema de negro el eucasol el esencial 3 aceite de lavanda pero en tamaño profesional también trae el bálsamo y mucha más papelería con cualquiera de los dos productos con cualquiera de los dos kits tú eres parte de la compañía inmediatamente y puedes desde ese instante que te incorporas empezar a poner tus órdenes esa es la forma como tú comienzas tu negocio en JUS ahora ¿qué tiempo vas a dedicarle a JUS? entonces yo les dejo aquí esta pregunta mi trabajo JUS es tiempo llénenla por favor escriban mi trabajo JUS es tiempo ¿qué? ¿completo? ¿trabajo cinco días a la semana? ¿es tiempo medio? ¿de tres a cinco días? ¿por qué? porque de pronto tienes otro trabajo y este es un trabajo parcial para ti y está perfecto no hay ningún aquí a nadie se le critica nadie se le juzga o es un trabajo parcial le dedico uno a dos días a la semana que también está maravilloso esto es pero la palabra clave aquí es que JUS es un negocio si nosotros empezamos a ver esto como un negocio aquí tú vas a tener ingresos si lo si lo tengo solamente para tener mis productos está bien no hay ningún problema puede ser consultora o simplemente vas a en un momento dado vas a pasar a ser parte del club de JUS y no hay ningún problema también al igual que en cualquier otro negocio tus ingresos dependen de cuánto tiempo tú le dediques a tu negocio si tú estás en un empleo cualquiera digamos que eres profesora o que trabajas en una compañía grande y tú empiezas a faltar o tú te empiezas a ausentar la compañía te va a decir lo siento mucho pero ya no me sirves porque tienes demasiadas ausencias o te voy a poner medio tiempo porque tienes tantas ausencias que no eres indispensable para el puesto que tienes entonces depende de ti solamente de ti a donde quieras llegar por eso te dejo este pensamiento que me gustó si no persigues tus sueños jamás se cumplirán los sueños es lo que te da energía los sueños es lo que te potencializa a ti a seguir adelante si no expresas lo que sientes jamás lo sabrán tú tienes que decir me siento contenta me siento frustrada no me gusta si me gusta lo que tú sientas y lo más importante si no das el primer paso jamás avanzarás a donde quieres llegar tienes que dar ese pasito para llegar allá entonces ¿cómo obtengo ingresos de cómo obtener ingresos de tus ventas como consultora independiente los espas o en este momento los espas virtuales es la mejor manera de aumentar tus ganancias cada mes incluso si tu trabajo es parcial o sea aquellas personas que trabajan uno o dos días a la semana porque no pueden trabajar más por cualquier situación de la vida si ellas deciden hacer uno o dos espas al mes pueden tener ventas de 500 600 700 dólares en cada spa y van a ser muy exitosas esa es la mejor manera porque llegas a muchas personas en un tiempo más corto que vender de uno en uno esa es una parte vamos a decir otra cosa aquí un pedido promedio es de 75 dólares por cliente eso es lo que la compañía ya tiene estudiado yo no me lo inventé yo no lo he sacado estos son datos de la compañía ok si 75 dólares y nosotras como consultoras nos ganamos 25% eso quiere decir que de ese pedido promedio yo me estoy ganando 18 dólares con 75 si tienen preguntas levanten su mano o déjenme saber entonces voy a poner diferentes ejemplos ejemplo número uno vamos a decir que tú tienes solamente cuatro clientes a la semana que te hacen un pedido de 75 dólares cuatro ok voy a luchar y es una meta que yo tengo de esos de ese tiempo parcial o medio tiempo voy a proponerme a hacer cuatro clientes a la semana de 75 dólares cada uno me va a dejar 18 dólares con 75 lo cual quiere decir que voy a tener 75 dólares en la semana de ingresos si yo a eso lo multiplico por 4.3 que es el promedio de semanas al mes voy a tener un ingreso de 322 50 pongámosle 323 para redondear ya tienes 323 dólares que antes no tenías y solamente trabajaste con cuatro clientes a la semana solo cuatro si tú quieres ganarte el bono adicional del 5% tienes que llegar a 500 dólares con cuatro hiciste 322 o sea que tienes que tener siete personas a la semana eso te va a dar por encima de 500 dólares al mes depende de ti no de mí bueno ahora vamos a un ejemplo dos eso fue semanal ahora vamos a ponerlo mensual vamos a suponer que tienes 17 clientes al mes ok 17 y tengo el bono del 5% ¿por qué? porque ya me gané los 500 dólares entonces 17 de 17 clientes que me representan 75 dólares me van a dar 1,275 dólares 1,275 dólares por .25 que es mi ganancia son 318 dólares con 75 al mes esos mismos 1,275 dólares que tenemos aquí por .05 que es el bono que me gano por vender más de 500 dólares me representa 63 dólares con 75 para un total de 382 dólares con 50 en ingreso de adicional esto quiere decir que yo trabajé con 17 clientes vamos a decir que esos 17 clientes me representaron que mientras que le hablé que mientras puse el pedido que mientras voy a decir una hora vamos a ponerlo muy grande ok digamos que trabajé cliente uno a uno no hice spas uno a uno una hora por cliente entonces yo dividí 382 entre 18 horas eso quiere decir que mi hora de trabajo en juice fue de 21 dólares cuánto te pagan a ti en tu empresa no te gusta 21 dólares la hora de sueldo ahí te dejo esa inquietud ahora quieres elevar esos ingresos vamos a dar el segundo paso vamos al liderazgo que necesito para ser líder yo creo que muchas de aquí ya sabemos pero si tenemos gente invitada personas invitadas perdón para ser líder yo necesito primero mi venta personal de 500 dólares y tener tres consultoras estas tres consultoras y yo vamos a hacer en el mes 2.500 dólares si yo cumplo estos tres requisitos 500 dólares de personal y entre nosotras cuatro vender 2.500 dólares yo me nombro líder de grupo al nombrarme líder de grupo mi venta personal se sube al 10% lo cual quiere decir que voy a representar 40% en mis ventas personales y yo voy a empezar a ganar si antes tenía el 4% por cada una de mis consultoras antes de ser líder ahora voy a ganar por cada por las ventas de mis consultoras el 10% entonces gano por mi grupo y gano más por ser líder en mi venta personal aparte de eso voy a ganarme tres puntos si llego a 1250 en mi venta personal en el pool del bono remestral esto que quiere decir en números en números quiere decir que esos mismos 17 personas que yo estaba trabajando lo voy a multiplicar por .35 que es el 10% adicional como consultora me gano 25% como líder me gano el 35% esto esto me va dar 446 dólares estos mismos 1275 por el .05 que es el 5% adicional por haber vendido 500 dólares me dan los mismos 63 con 75 para un total de 510 dólares mensuales la diferencia de líder y de consultora de 510 versus 382 dólares en cuanto al tiempo me gano 28 dólares con 33 como consultora 21 como líder 28 dólares casi 30 dólares la hora en qué empresa te pagan esto 30 dólares la hora déjame saber para yo aplicar esto sin contar con el ingreso de tu descendencia o sea si tu esto es si tu descendencia no hizo nada ok si si y aquí le sumamos el 10% de lo que tu descendencia haga entonces vale la pena ser líder claro que vale la pena ser líder claro que vale la pena empezar a incorporar personas debajo de ti y vale la pena nombrar líderes para que tú te empieces a tener un residual y ese residual te empiece a dejar a ti un dinero extra en tu en tu cheque bueno preguntas hasta ahí abrimos micrófonos para 5 minutos de preguntas no oye si te sientes mejor lo dejamos al final para que no nos atracemos porque son 12 25 ok perfecto voy a seguir entonces cuando cuando entramos a nuestra compañía nosotros tenemos un regalo único y es la única vez solamente cuando compras tu kit no es la única vez porque si te dieron de baja y vuelves a comprar kit lo puedes volver a hacer entonces solamente cuando compras tu kit de inicio tienes este regalo y es para que llegues lejos es para que pienses a dónde quieres llegar y se llaman los primeros pasos en los primeros pasos y les dejo esto para que lo pienses no se trata de convencer a nadie se trata de convencerte a ti misma a dónde quieres llegar yo no te voy a convencerte que lo hagas yo no voy a decirte mira vende haz haz un spa muévete porque a la hora del té la que tiene la que va a ganar dinero eres tú la que va a hacer un negocio eres tú la que está creando una empresa eres tú no yo yo ya tengo la mía yo ya arranqué y voy adelante eres tú quien quiere salir adelante entonces eres tú la que te tienes que convencer yo ya estoy convencida que lo que quiero hacer y lo estoy haciendo entonces los primeros pasos son realmente cuatro pasos quieres saber por qué es importante que ayudemos a nuestras consultoras a hacer sus primeros pasos y sabías que tú como consultora o líder cuando ayudas a tus consultoras a hacer los primeros pasos recibes un bono he oído de mis consultoras que a veces dicen no yo no me gano nada cuando ellas hacen los primeros pasos es falso nosotros tenemos un bono si tú eres consultora y tu nueva consultora hace los primeros pasos tú te vas a ganar por cada primer paso 20 dólares o sea que si hace paso 1 y paso 2 te ganas 40 dólares pero si eres líder mire la ventaja de ser líder aquí te vas a ganar 100 dólares si ella hace paso 1 y paso 2 entonces a nosotras también nos conviene que ellas hagan sus primeros pasos entonces esto es ganar y ganar para todos aquí hay ganancia el paso 1 ¿cuál es? el paso 1 es que nuestra consultora nueva consultora en sus primeros 30 días llegue a 500 dólares si ella hace un spa y ¿por qué me voy aquí a la idea de spa? porque yo lo que quiero es que ella gane entonces pongo aquí este corazoncito y pongo la letra CR que significa una consultora regular o puedes poner el nombre de una consultora puedes poner tu nombre si eres una consultora pon tu nombre aquí pon en este corazoncito tu nombre puede ser mira da una coincidencia una consultora mía que tiene este nombre y este apellido pero pon tu nombre o el nombre de tu consultora y invitémosla a que haga un spa es la mejor forma que ella pueda ganar muchísimo en vez de que haga ventas individuales si ella hace este spa de 500 dólares y para mí lo ideal es que lo hagan para que gane mucho primero estas son sus ganancias va a tener 125 dólares de ganancia en dinero que es el 25 dólar que es el 25 por ciento de descuento en producto va a tener el 15 por ciento en productos gratis que es el premio de anfitriona va a tener un producto a mitad de precio yo aquí puse el antiestrés o el óleo 31 33 dólares tiene tiene el difusor por 39 dólares y este mes la promoción de este mes lo puse como ejemplo este mes son 25 dólares por ser anfitriona o sea que mi consultora regular tiene 297 dólares de ganancia por hacer un spa de 500 dólares a esto como ya llegó a 500 dólares ella se va a ganar 25 dólares adicionales que es el 5% más se va a ganar 100 dólares en productos por haber llegado a sus primeros pasos o sea sé que mi consultora regular al final del mes se va a haber ganado 422 dólares o al final del mes no por haber hecho sus primeros pasos se va a ganar 422 dólares en productos y dinero por haber hecho sus primeros pasos ella invirtió entre 100 o 169 dólares o sea ya recuperó lo invertido y ya tiene ganancias ahora en los segundos pasos volvemos a hacer un segundo spa puede ser virtual nosotras como consultoras nuestro deber es ayudarlas apoyarlas en hacer su primer spa enseñarles ese es nuestro deber estar ahí cómo se hace ayudarles a poner su orden eso es eso ya es entrenamiento de otra parte y si hace su segundo spa o su segunda orden de 500 dólares va a tener exactamente lo mismo del primero pero tiene los mismos 25 pero aquí está la segunda diferencia aquí se va a ganar 200 dólares en productos gratis para un total de 522 dólares en sus segundos pasos esto pasa en los primeros 30 días se hace en un mes de ella registrarse cuando cuánto ganas entonces ella se ganó entre los primeros y segundos pasos 422 de los primeros pasos más 522 de los segundos pasos un total de 944 dólares entre dinero y productos gratis los productos gratis lo pongo en dinero porque los productos gratis total tú los vendes a precio regular y te ganaste el dinero y así lo pongo en dinero 644 dólares y en productos 300 dólares vale la pena llevar a nuestras consultoras a hacer sus primeros pasos claro que vale la pena claro que es un egoísmo de nosotros no enseñarles a ellas que aquí hay dinero porque ellas solamente van a ver de pronto es un poco de dinero por 25 dólares de pronto que hicieron en cash reward cuando hicieron los 500 dólares pero si nosotros les enseñamos todo este dinero que está aquí miren que si hay mucho dinero hay casi mil dólares en premios ok eso es primero y segundo paso ahora terceros pasos son los 60 días pero no quiere decir que ella tenga que esperar 60 días desde el mismo momento que te incorporas desde que te incorporas si esta nueva consultora empieza a incorporar ella se va a ganar tres productos que son el eucasol la crema de pies y la crema de manos con manzanilla que tiene un valor de 45 dólares estos productos ella igual los puede vender o igual los puede usar para dar incentivos de incorporación o para dar rifas en los en los en los spas que haga o los puede usar de material de demostración ella puede usar esto como ella quiera y son 45 dólares a veces la gente dice pero es que esto no es nada son productos travel size son 45 dólares vende el eucasol son 15 dólares y ahí los tiene y si a ese eucasol le sumas 15 dólares más 5.50 el envío más entonces ahí tienes una ganancia ¿cierto? ok entonces esto pasa desde que tú te incorporas hasta los 60 días ilimitado puedes incorporar 10 15 20 personas siempre te van a mandar estos tres productos ¿cuántos te quieres ganar? depende de ti ¿a dónde quieres llegar? depende de ti ¿quieres ser líder? claro que sí ¿cierto? ok luego viene el cuarto paso que es ser líder entonces para ser líder ya les ya les expliqué esto cómo te vuelves líder y es a los 90 días o tres meses vuelvo y pongo aquí a mi consultora regular fue fue una diocidencia les juro que fue una diocidencia y no sé bueno cuando tú llegas a los 90 días y te vuelves líder o antes de los 90 días te vas a ganar 500 dólares en productos gratis ya te habías ganado 300 más 500 vamos en 800 dólares en productos gratis vas a subir a un 40% de la venta personal ok porque ya te volviste líder y te vas a ganar el 10% de la venta de tus consultoras entonces como venías incorporando y incorporando en el paso 3 puede ser que tuvieras 5 6 7 8 9 consultoras solamente te estabas ganando el 4% de ellas ahora ese 4% se te volvió un 10% de tus ventas del grupo quiere decir que si te incorporaste en mayo del 2020 quien se incorporó en mayo del 2020 vamos a ver si alguien de aquí se incorporó en mayo del 2020 tienes hasta agosto del 2020 para cumplir todos tus cuatro pasos si no te cumpliste el segundo puedes hacer el tercero si no cumpliste el primero y el segundo puedes hacer puedes llegar a hacerte líder antes de los 90 días y cumplir este cuarto paso entonces vale la pena y te ganas los 500 dólares en productos y pasas a ser líder de grupo estos son los cuatro pasos de de hacerse para cuando te haces consultora muchas gracias gracias por ponerme atención y voy a dejar de compartir pantalla y abrimos micrófonos son las 11 y 35 y lo hicimos preguntas muchas gracias jime qué puntual estuvo muy bonita tu presentación gracias con mucho gusto sigo tu ejemplo andrea este cada quien se quite el mute mejor para no hacer tanto ruido de acuerdo si preguntas chicas por favor aprovechen a jime que lo hizo clarísimo de veras bueno está como para gracias jime preguntas chicas tengo alguna alguna persona nueva que se quiere incorporar en la compañía en este momento me gustaría saber jime buenos días quien habla soy aida hola aida hola linda muchas gracias por la presentación siempre hay algo nuevo que repasar acaba de entrar una chica nueva conmigo y nada más quisiera suplicarte podrías repasar el último proceso de los terceros pasos por favor del tercer paso perdón el tercer paso desde que ella se registra si ella incorpora una persona nueva si la nueva incorporada incorpora otra incorporada quien incorpora se va a ganar los productos travel sites por un costo de 45 dólares por un valor de 45 dólares quien incorpora correcto ok muy amable gracias perdona la pregunta no no hay problema permiso en ese paso jimena y el grupo en ese paso lo más bonito vamos a decir así es que no hay límite somos imparables entonces puedes incorporar una dos o tres y te vas a ganar una dos o tres veces ese maravilloso premio que te sirve incluso para ti para demostrar o para venderlos también o diez veces Ana diez veces sí todas las veces que tú que tú quieras tienes tienes ese tiempo entiendo que es en los primeros tres meses 60 días 60 en 60 días gracias en 60 días puedes entonces incorporar sin límite todas las cantidades de personas que sea y por cada una te vas a ganar tu premio de reconocer de los productos por incorporación correcto ¿Alguna otra pregunta? Yo puse 90 días son 60 bueno el liderazgo es al tercer mes ¿no? Sí el liderazgo es a los 90 días Ok a ver nada más ahí quiero que bien claro que quede es días si yo por ejemplo justo hoy incorporé una persona hoy estamos a 29 no importa ella tiene sus fechas muy claras las líderes y las consultoras que incorporamos tenemos manera de ver esas fechas en nuestro en nuestro sistema entonces si eres nueva pregúntale a tu consultora o a tu líder y les voy a mostrar yo lo que hago espérense en un minutico espérenles muestro yo lo que hago porque si te pasas un día pues te pasaste un día y lo perdiste entonces hay que ser muy exactas con las fechas y tratar de caer antes de o sea lograr todo antes de las fechas en donde como digo yo nos volvemos calabazas como los ratos yo soy muy visual también entonces yo cuento en mi calendario y las voy marcando en mi calendario porque a veces se me olvida ir a la a la oficina virtual entonces yo pongo en el calendario cuando se incorporo cuento los días y ahí pongo primeros pasos segundos pasos voy poniendo para generalmente lo pongo con dos días antes para poder trabajar con la persona y de esa forma estarla llamando y decirle ya se te van a cumplir tus primeros pasos o tus segundos pasos no dejes pasar la oportunidad porque acuérdese yo no tengo que convencer a nadie el que se tiene que convencer eres tú no yo yo ya estoy convencida de que quiero ser directora ustedes verán a donde quieren ir amén amén sí ¿alguna otra pregunta? pues nada yo nomás comento que me vuelves esa plática tuya esa expresión esa manera de decirnos haz de cuenta que me olvidé que yo era consultora y que ya soy líder yo me vuelvo a incorporar y me vuelvo a emocionar porque ¿quién no quiere estar en esa situación de trabajo con ese dinero y estar en tu casa? o sea un súper gracias por tu explicación excelentísimo con mucho gusto Marisela si a mí que me digan quién les paga 30 dólares en la hora porque yo voy a trabajar ok el concepto de lidera de anfitriona de spa no sé si lo quieres explicar mejor están preguntando en Facebook que si puedes ser anfitriona desde la primera vez que haces un spa ok sí puedes ser anfitriona siempre desde la primera vez hasta siempre desde que eres consultora líder directora todas las veces que tú quieras puedes ser anfitriona eres anfitriona y puedes ser invitada también de tu propio spa en caso tal que lo necesites y y siempre vas a ganar los productos a mitad de precio los productos gratis y los premios que lleves ¿por qué? porque como anfitriona yo por ejemplo yo estoy yo estoy ahoritica haciendo invitando para mi spa del viernes entonces yo estoy trabajando por ello es tu trabajo y estás invirtiendo un tiempo entonces yo soy la anfitriona tengo mis invitadas y lo puedes hacer cuantas veces quieras si quieres hacer uno diario puedes hacer uno diario no pasa nada a ver yo yo soy oye yo soy la abogada del diablo nos cuentas qué requisitos se necesitan para poder ser anfitriona o para llevarte los premios de anfitriona gracias ok la pregunta era diferente para ser anfitriona necesitas mínimo tres invitados que tengas tres invitados que el spa sea mínimo de 300 dólares me encanta que sea de 400 porque ya te ganas el premio de anfitriona siempre hay un premio de anfitriona entonces yo trato de llevarlo mínimo 400 pero me encanta que suba a 500 y por ejemplo van va de 0 a de 0 a 500 no a 499 a 499 y te ganas el 15% de productos gratis de 600 no me hiciste rajar es que no es de 0 es de 300 ah o sea lo mismo para calificar a premios tienes que tener 300 dólares sí es de 300 a 600 a 599 a 599 bueno de 300 a 599 tienes el 15% de productos gratis y un producto a mitad de precio luego va de 600 a 749 y tienes el 20% de productos gratis y dos productos a mitad de precio y luego llegas hasta mil y tienes el 25% de productos gratis y tres productos a mitad de precio vamos a ver si podemos ahorita subir una imagen lo que pasa es que no la tengo yo a la mano de a ver bueno no sé si es que en el catálogo más reciente no viene pero si me dan un minuto se los busco tengo un catálogo viejo y se les pongo la foto sí entonces si quieres sigue contestando preguntas denme un minuto ximena no olvides el difusor así el difusor lo llevas también gracias carmenza muy buen aporte el difusor lo llevas también por 39 dólares que la única la única vez que puedes llevar el difusor el difusor no lo vende solamente se lleva en el spa cuando haces un spa y el premio de anfitriona empieza con los 400 dólares las promociones de anfitriona cambian mensualmente ahí caminos está poniendo eso gracias ana ana corredor muy rápidamente gracias ana sí ahí está gracias ana ay perdón perdón ahí está ahí está tengo la conversación aquí de déjame moverlo un poquito de 300 a 599 llevas el 15% de producto gratis y un producto a mitad de precio de 600 a 999 20% de productos gratis y dos productos a mitad de precio y de mil dólares en adelante 25% en producto gratis y tres a mitad de precio le confieso que yo lo acababa de compartir Gaby Jimena lo acababa de compartir porque en estos tiempos en que no nos podemos reunir tan tan fácilmente pues entonces como para tener el papelito a mano y compartirlo con la anfitriona este bueno pues todo se lo voy compartiendo por fotos a mis amigas y a las personas que están interesadas en ser anfitriona pues ya lo tenía muchas gracias Ana es más le estoy me lo quitó cuando iba a tomar perdón 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 ahí está ¿verdad? ahí lo dejo ya eso está en la hojita de anfitriona en la hojita de cómo hacer el spa exacto pueden ir también a la oficina virtual me imagino que